El rap de San Pablo Hola, mi nombre es Saulo, soy romano y aún por encima mato cristianos Jesús apareció, llego me quedé y un cristiano me ayudó a ver De cristiano me apunté y a todo el mundo de Dios me hablé Los romanos me pillaron, me cagaron y me mandaron A los diferentes cristianos cartas el 10 para que nos perdieran la fe De una cosa no os hablé que denombreme también Tres viajes por el mundo realicé, de Dios le hablé y a los pocos días su cabeza me quedé